¿Cómo considera esta acción, este anuncio por parte de la CNDH? Bueno, mira, como en toda investigación y todo lo que también la CNDH realiza dentro de sus propias competencias, pues está primero cuidar también la secrecía y la privacidad de las personas a las que de alguna manera está, yo no digo investigando, pero sí digo es revisando los casos que están ante la denuncia que han hecho. Y yo creo que en ese sentido, digamos, sin estar comparándola con una fiscalía y las investigaciones que se hacen en las fiscalías y en las carpetas de investigación que se integran, también la CNDH tiene la necesidad de, digamos, ser sumamente cuidadosa con los temas de investigación que se están llevando a cabo de violaciones graves a derechos humanos. Pues habría que ver si ese es el caso de que todavía no se hubiera concluido alguna investigación, se hubiera concluido algunas actuaciones de la CNDH y que todavía estuvieran en la, digamos, tuvieran que ser y estar dentro de estos parámetros de protección de datos personales y de secrecía. Incluso más bien se trata de información de interés público que una institución como la CNDH estaba ocultando durante dos años. Lo que nos preocupa ahora es más bien que en lugar de que la CNDH emprenda una acción justo para prevenir las violaciones a derechos humanos de los migrantes, más bien está amenazando al personal que tenía a resguardo la información. Siempre he sostenido que se inicia la investigación a las personas que dieron la información, no al medio de información. La CNDH lo que no dijo ayer es qué va a pasar con esos testimonios, con toda esa información. Y la pregunta es si la Secretaría de Gobernación en este caso podría solicitarle algún informe acerca de esto. Bueno, la CNDH, como otros organismos constitucionales autónomos, entonces, como ellos tienen sus propias normativas y su propia responsabilidad y tienen que rendir cuentas y ser transparentes en su actuación, pues también habría que ver por qué no avanzó esta investigación, por qué no hay resultados sobre esta investigación y por qué efectivamente después de dos años no se dan a conocer este tipo de situaciones que son violatorias o que pudieran llegar a ser violatorias de los derechos humanos. ¡Gracias!